Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Feliendas Z! ¿Cómo están, muchachos? El día de hoy tendremos... ¡Misomons! ¡Somons! ¡Somons! ¡Lad, blad, 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 blad! Así es, muchachos. Debo decirles, muchachos, que de verdad estoy muy impactado en estos somons. Ok, ¿para qué? ¿Por qué? Como les dijimos el día de ayer, los hicimos juntos, ¿no? Estábamos ahí, hypeados. Decidimos así de, vámonos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo le dije, quiero otro, quiero otro. Y luego le dije, quiero otro más, quiero otro más. Y fue mi culpa que se hicieran todos en ese momento. Fue mi culpa, lo admito, lo admito. Lo admito haber tenido esa carga, esa responsabilidad. Es correcto. Y, pues bueno, creo que en estos momentos, ustedes se van a enterar del por qué fue mi culpa. Así que, vamos a ver, mis amigos. Vamos a ver. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Si tienen ansia, ansia de saber qué es lo que nos salió, pues a ver qué pasa. No coman ansia, chicos. Bueno, muchachos, si les gustó el video y les gustó verme, bueno, no me vieron sufrir, eso es triste, pero bueno, se pudieron imaginar cómo sufrí. Si les gustó ver que les gustó ver el video. Si les gustó ver que me salió pura basura, denle like a este video, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Síganos en Discord. Síganos en Discord. Y como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.